Y surgió seguramente por un impulso interno de descargar una situación, una historia familiar y descargarla de esa manera simbólicamente. Es decir, los personajes son los que son, pero tienen diferentes edades y según la postura que tengan y según la actitud que tengan, significan. No es un retrato de familia normal. Yo creo que cada quien se hará su rollo, su bola en la cabecita y la vea, ¿no? Dirá, bueno, sí, es una familia, pero es una familia. Tendrán que verla mucho y pensar, porque de acuerdo, como los personajes están colgados y dan vueltas dentro de su colgadura, se relacionan moviéndose al antojo del viento o están fijos o lo que sea, pero no hay, como comunidad, sí, cada quien tiene su rol y lo lleva a cabo, pero como comunidad no había mucha comunicación. Yo creo que las comunidades se comunican. Las comunidades se comunican, así se llama, comunidades, ¿no? Y esta, esta, no sé, ahí no se comunitaba nadie. Comunidad, como, yo creo que la familia es el núcleo de toda comunidad. Pero núcleo sano o núcleo loquito, ahí hay, mal que bien, pues una comunidad familiar. De manera muy diversa, ¿no? De manera muy diversa, cada comunidad, cada pequeña comunidad ha tenido su desarrollo y yo pienso que se han juntado más, que se han estrechado más las pequeñas comunidades que viven en edificios y en sitios como ese, no tan aislados como vivimos nosotros, sino se ayudan más, se humanizan más, creo que se estrechan más en un confinamiento o una situación tan difícil. Yo, feliz, yo feliz, yo absolutamente feliz en mi salsa, porque vivo en una, gracias a una amiga que me, que me proporciona este piscito, vivo en una casa grande, rodeada de árboles, ya lo he contado mil veces, porque me encanta, y donde si no pasa carne humana, no hay ruido.